De los cuatro buleros De los cuatro buleros De los cuatro buleros Mamita mía Que van al río Que van al río El del apulador El del apulador Mamita mía Que van al río Que van al río A que buscar la lumbre A que buscar la lumbre Mamita mía La calle arriba La calle arriba Y de tu cara sale Y de tu cara sale Mamita mía La brasa viva La brasa viva Y de tu cara sale Mamita mía La brasa viva 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 La brasa viva